El independentismo de izquierdas está preparado en el país para liderar este país junto con otras fuerzas sociales, sindicales y políticas hacia un escenario de creación de un espacio soberano en el que la ciudadanía sea la que decida cómo vive y de qué manera organiza su modelo social, económico y político. Horretan gaudé, eta hortig ezgera jechico. Gau, errepública catalana izango da, eta bía, Euskala errepública. Gau, Euskala errepública!